Con esta chilena Saludamos al señor Bulmaro Anica Camero Autor del chilena San Nicolás de Tolentino Fecha del 10 de septiembre No se vayan a olvidar La fiesta de nuestro santo del señor San Nicolás La fiesta de nuestro santo del señor San Nicolás Ahí sale el toro del monte Sus vaqueros con licencia Se van con San Nicolás Hacerle una reverencia Se van con San Nicolás Hacerle una reverencia Ahí comienza el paseo Caminando por la calle Llegando donde cariño Ahí se baila el jarabe Llegando donde cariño Ahí se baila el jarabe La banda de Salomón Que adorna con sus chilenas Y María la Nicolás Esas muchachas cariño Alegres de corazón Salen a bailar chilena La bailan con el terron Salen a bailar chilena La bailan con el terron Se van por toda la calle Al puente de Sandoval Todos bailando y tomando Salen a la calle real Todos bailando y tomando Salen a la calle real Muchos recuerdos quedaron De aquella familia Vázquez Recuerdo a Vicente Anica Y al Torito de Petate Recuerdo a Vicente Anica Y al Torito de Petate Adiós barrio de Cochoapa Adiós Rafael cariño Mándanos tus bendiciones San Nicolás Tolentino Mándanos tus bendiciones San Nicolás Tolentino San Nicolás Tolentino San Nicolás Tolentino